Bueno, esta obra surge, en realidad surge a lo largo de mucho tiempo, de varios años. Son cuentos que, algunos de ellos son los primeros cuentos que escribí, que quedaron ahí en espera durante mucho tiempo. Otros los fui escribiendo más recientemente y fueron corregidos durante bastante tiempo con Antonio Dalmaseto, que es un maestro del oficio de escribir. Y quedaron ahí pendientes hasta que el año pasado, a raíz de un concurso no quería participar, eso me obligó un poco a sentarme y a revisar el material. Y me incentivó también para retomar algo que había dejado un poco de, montáneamente de lado, que era la escritura, y estaba sintiendo la ansiedad de retomarlo. Por eso es que ahí me propuse hacer una inspiración de cuentos que están divididos en bloques temáticos y que tienen la particularidad de que agregan una voz interior del propio autor que se habla a sí mismo y que esa voz va dando pie a cada uno de los temas que van apareciendo en los cuentos. ¿Y el nombre de Covey, de dónde surge? El nombre surge de uno de los cuentos, que es uno de los primeros que había escrito en su momento, que tiene que ver con un relato de la infancia, una carrera de bicicleta organizada en su momento con la escuela Uro, alrededor de la plaza, y sobre todo tiene que ver con la historia del miento con su abuelo, con estos temas que tenían en aquel momento, teníamos los chicos del cielo, del infierno, si existía el cielo o el infierno, bueno, y el abuelo un poco creyente que era, le dice concretamente que el infierno no existe, pero que el cielo sí. Y que se puede llegar al cielo, estando sin necesidad de morir, y toda la historia ahí que se da, la carrera de bicicleta es una oportunidad para llegar justamente en un momento al cielo, así que surge de ese cuento. Bueno, hay uno de ellos que tiene un relato de la voz interior, ¿esto revive un poco tu propia historia ante la falta de tu madre? En parte sí, sí, en parte sí, algunos de los cuantos también, y en parte es el relato de esa voz interior, es el relato del escritor que vuelve a encontrarse con los libros y con la escritura después de un tiempo que él llama la época, la etapa de la sequía, donde le costaba escribir, y sí, revela también, en parte, alguna cuestión del pasado, pero no tan directamente. No tan directamente. Bien. ¿Qué obra es esta de todas las que has escrito? El quinto libro. El quinto libro. Es un libro de cuentos y que retoma un poco la temática del primer libro de cuentos, y con lo que yo digo, con este ya pienso clausurar ya esa temática para darle que a otros temas ya más de ficción, un tema ya agotado. Alejandro, ¿alguna vez alguien te dijo juez escritor? No, 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 no. Como tampoco, pues, docente, son otros roles que, y bueno, que son... No, pero la docencia viene como por añadidura. Sí. Pero juez la realidad de todos los días con esa temática y la creatividad que significa la ley. No, 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 sí, eso es cierto, sí, la experiencia diaria, y más en estos momentos, desde un cuadro y un cuadro de paz, da tela para... mucha tela para montar. Obviamente uno no puede tampoco revelar cuestiones, pero sí, ahí uno tiene la posibilidad de estar en contacto con experiencias de distinto tipo y que de una riqueza importante como materia prima, digamos, para un escritor, sí. Bueno, te vas a tener que empezar a familiarizar juez escritor. Sí. Bueno, muchas gracias. Al contrario, ¿eh?